Ante la recurrente queja de la ciudadanía a la forma de manejar de los motociclistas en las vialidades, los zacatecanos piden que sean más conscientes a la hora de manejar, pues pueden ocasionar accidentes fatales. Además de por ser un vehículo más vulnerable, el conductor del automóvil se ve más culpable. Que son muy irresponsables y el gobierno también tiene mucha responsabilidad porque cómo es posible que los dejen andar así. Ellos rebasan mucho por el lado derecho y uno no los ve, ese es su problema de ellos. Y ellos no están conscientes que ellos traen un vehículo y ese vehículo tiene que tener su espacio y ellos se meten en medio de los vehículos. Quejas como rebasar por el lado derecho, transitar sin casco, ser acompañados por dos o más personas en una moto y dar vuelta en sentido contrario, son las que expresan, todas ellas fuera del reglamento de tránsito de la entidad. A veces sí se meten, se meten de más, muy feo, eso sí. A veces sí son un poco agresivos al manejar, alguna vez cerca de atropellar a alguien. Pues éstas señalan que en la motocicleta solo podrán viajar además del conductor, la persona que ocupe asiento para ello y por el fabricante, y sin exceder el número de personas autorizadas en la tarjeta de circulación. Cuando viaje otra persona, además del conductor o transporte de carga, el vehículo deberá circular por el carril de la extrema derecha de la vía sobre la que circulen y proceder con cuidado al rebasar vehículos estacionados. Asimismo, la población expresó que la llegada de las plataformas digitales para pedir comida a domicilio, donde son los motociclistas quienes lo hacen, aumenta el número de accidentes, pues por la rapidez con la que transitan, ocasionan estos. Con imágenes de Ángel Ara para Meganoticias, Emilia Muñoz.